Bueno, estamos en los días de los amigos, del amigo. Hay que tener muchos amigos, no todos, porque el que es amigo de todos no es amigo de nadie. Así que algunos hay que tener, ya con uno te sobra. Adelante maestro. De mis páginas vividas siempre guardo algún recuerdo, pasa el tiempo y no me olvido, al contrario va mi acuerdo. Tres amigos siempre fuimos, en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Donde andará Pancho Alcina, donde andará Balmacea, yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ya nadie acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy, la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en portones, me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en barracas, a esas deudas les pagué. Siempre juntos nos veían, la gente así nos tenía, unidos siempre a los tres. Donde andará Pancho Alcina, donde andará Balmacea. Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ya nadie acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy, la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, joven.